Configuraciones de la Academia Desarrolla Pro LinkedIn Pro Activo 1080 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente un viernes más Por fin viernes, viernes 11 de noviembre de 2022 Estamos rematando la semana con mucha energía, muchas ganas Y comentarles, ya saben, los viernes del segmento de videoblog de Katia Donde les comentamos las aventuras, peripecias, aprendizajes Y todo lo que vivimos de lunes a viernes dentro de Kateman.com Y la academia que estamos desarrollando Y parte de lo que les vamos a compartir el día de hoy Pero no sin antes, ya saben, hacerles la cordial invitación Si lo que deseas son prospectos recurrentes y escalables en LinkedIn Sin publicidad, entra y conoce nuestra metodología pre A través de Kateman.com Bueno, vamos a entrar al videoblog y les decía que Una de las actividades que más me ha demandado tiempo en esta semana Ha sido pues todas las configuraciones, las compras De las herramientas que estamos trabajando Y les quería compartir un poco para transparentar Ya saben, con mi querida audiencia Compartirles el detrás de cámaras también es interesante Y que pues de alguna manera les puede servir Entonces, las herramientas que hemos utilizado CMS, el WordPress Que sería la base Luego está Butentor como un maquetador Luego tenemos el Theme Body Boss Que es el que acabamos de adquirir El LMS, es decir La plataforma Lerdash Que es la que vamos a utilizar Para la elaboración de los cursos Módulos y lecciones Porque pues vamos a sacar Ya saben ustedes Cursos online Workshops Kit de plantillas Ebooks Y todo ese material va a estar alojado A través de esto Y el seguimiento y el monitoreo De todos los alumnos que entren a la academia Va a ser a través de este plugin Que se llama Lerdash Luego, para el pago Vamos a utilizar SamCard Y a través de conexión con Stripe y PayPal Y esta es una de las cosas importantes también De brindar diferentes opciones de pago A los usuarios, a los clientes El CRM que vamos a utilizar Es la TicCampaign Junto con Memperium Que es lo que dan acceso A la plataforma Y es donde van a estar alojados Todos los videos y material Sobre todo visual Va a estar en Vimeo Y eso ha sido una tarea maratónica Que estamos trabajando Junto con el equipo Para pues montar la página La home Bueno, temas de dominios De subdominios Y una serie de cosas Este pues digamos Del detrás de cámaras El desarrollo del copy Tanto para la home Páginas de captación De venta Es un proceso también interesante Y lo que les puedo compartir Es que Si bien es cierto Es desgastante Es meticuloso Pero debe estar enfocado Siempre pensando En satisfacer las necesidades Así que Están ustedes de ahí Dentro del mapa Pensando Bueno Este perfil Este avatar Que necesita Que quiere Que es lo que Como le podemos servir mejor Al final Todo esto lo estamos haciendo Con el afán Y con nuestro enfoque De customer centric Es decir Pensado en las necesidades De el cliente Así que Eso por una Por otro Las reuniones con prospectos Pues que ellos mismos Solos Agendan en nuestra Y tienen su reunión Estratégica En LinkedIn Esto es muy muy bonito Encontrar Tú vas a Tienes también bloqueado Si les había comentado Algún espacio Dentro de tu calendario Donde puedes Dar espacio Justamente Para que estas personas Que ya Conocen de ti Saben Les interesa Tienen esa necesidad Recuerden Ayer hablábamos De cuando un cliente Nos pregunta el precio No darle enseguida Sino porque Esa persona Está con interés Entonces normalmente Estas personas Entran en este embudo Dentro de LinkedIn Y al final Aquellos Pues que así les encaja La metodología Y nuestra forma de trabajar Pues nos piden Esta reunión estratégica Y esto es lo bonito Y puedes hacer El monitoreo de campañas De prospección De automatización Revisar Contestar mensajes Esto Aparte de que Nos ayudamos De la tecnología Pero debe haber Un humano atrás Haciendo la gestión Llevando Este Con Respuestas Haciendo conexiones Haciendo relacionamientos Generando confianza Así que Esto es lo que Les puedo compartir De nuestro día a día En esta semana Espero que Ah Así les otra invitación Por favor Estamos Inamorando un canal De Telegram Este canal Donde pues vas a poder Encontrar igual estrategias Tácticas Y herramientas Que te van a ayudar A mejorar Así que Kateman.com Es las Telegram Pueden acceder A este canal Que se llama Desarrolla Pro Entonces Hasta aquí Todos los retos Espero que les haya gustado Espero que les haya servido Si les parece interesante Compartir con ese profesional Que puede servir Y dejar sus valoraciones De 5 estrellas En el podcast Share de turno En el cual Ustedes puedan escuchar Si les gusta El formato De YouTube También me encuentran Por ahí En el podcast Y nada Sin más Nos vemos Y nos escuchamos El día lunes Para iniciar Otra semana Con toda la energía Espero que puedan desconectar Que puedan descansar Les mando Un fuerte abrazo Bendiciones Y se les quiere mucho Chau 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 Chau